... 5.19 minutos de la tarde, hasta ahora hacemos contacto informativo con nuestro compañero Boris Castellano desde la juramentación de la Comisión Presidencial del Estado para la garantía de la integridad territorial de Asuntos Limítrofes que se desarrolla en el Salón Perú del Palacio de Miraflores. Boris, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Buenas tardes compañeros, gracias por el pase y precisamente nos encontramos en el interior del Palacio de Miraflores a las afueras del despacho presidencial donde se espera que en pocos instantes esté haciendo su salida el Jefe de Estado Nicolás Maduro para participar, como tú lo has dicho, en la activación de esta importante comisión que viene concatenada con lo que fue el anuncio realizado por el Jefe de Estado en Cadena Nacional el pasado día lunes cuando propuso y firmó la ley habilitante que permitirá ahora la juramentación de esta comisión. Recordemos que el día de ayer, específicamente en la Gaceta número 40.701, de fecha 13 de julio del 2015, se publicó el decreto número 1860, mediante el cual se dicta un decreto con rango, valor y fuerza de ley para la creación de una comisión presidencial de Estado para la garantía de la integridad territorial y asuntos limítrofes, la cual va a estar encargada precisamente de atender lo que ha sido esta crisis generada con el gobierno de Guyana a través de lo que ha sido el tema del esequivo, el cual ya lleva más de 100 años dentro de lo que ha sido el proceso de reclamación de nuestro país y que en una nueva etapa, se espera que en pocos minutos sea activada esta comisión. ¿Quiénes integran esta comisión y qué organismos representan? Pues bien, tenemos al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien va a ser uno de los que va a presidir esta importante comisión. También va a estar la canciller de la República, Delsi Rodríguez, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, así como también la ministra del despacho de la Presidencia, Carmen Teresa Meléndez, así como también el procurador general de la República, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso representada por Gladys María Gutiérrez Alvarado, también estarán presentes representantes de la Asamblea Nacional. Ya estamos viendo movimiento de lo que es el preparativo de la salida del jefe de Estado, que les repetimos, se encuentra a pocos instantes de salir al Salón Sol del Perú, donde parte de las autoridades que ya les hemos nombrado a través de este contacto informativo, ya se encuentran presentes para participar en la activación y juramentación de esta comisión. El nombre oficial que la misma ha recibido es el de Comisión Presidencial de Estado para la garantía de la integridad territorial y asuntos limítrofes. Y ahora sí ya estamos viendo nuestras pantallas al presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de uno de los integrantes de esta comisión, la ministra del despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, Carmen Teresa Meléndez, quien ya se encuentra junto al jefe de Estado, acompañándolo al Salón Sol del Perú, donde en pocos instantes va a ser ingreso para proceder entonces a la juramentación de esta comisión, que ya les comentábamos fue esbozada en su contenido y finalidad en pasado día lunes, cuando se realizó la locución de presidente ante la Asamblea Nacional. Es importante destacar que se encuentran también presentes una representación de tres diputados de la Asamblea Nacional, el diputado Yul Yagur, también el diputado Fariñas y el diputado Dávila, perteneciente a las fuerzas opositoras, quienes también forman parte de la diversa representación de altas autoridades del gobierno que forman parte de esta comisión. señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos al acto con motivo de la juramentación de la Comisión Presidencial del Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bienvenidos, bienvenida, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Vicepresidente Ejecutivo, Anciller, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada y Ministro de Defensa, General en Jefe. Bienvenido, Milanta en Jefa, Ministra de la Presidencia, Procurador General también de la República, Procurador General. Bienvenido, diputados, que han venido en nombre de la Asamblea Nacional. Quiero agradecer una vez más el documento que ayer me entregó el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, documento oficial de nuestra Asamblea Nacional sobre la posición de Venezuela en reclamo, en justicia histórica de nuestra Guayana Esequiba, un tema que hoy agita positivamente el debate público nacional sobre nuestra historia, las distintas fases que hemos vivido en el siglo XVIII, XIX, XX y ahora en el siglo XXI. Quiero agradecer a los diputados, al Yul Yabur, William Fariña y William Dávila, quienes representan a los bloques parlamentarios respectivos de la Asamblea Nacional. Y bueno, agradecer también la presencia de nuestro Comandante General del Ejército, Mayor General Izquierdo Torres, bueno, que lo he designado Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Estado para la soberanía y la fijación de los asuntos limítrofes de nuestra patria. A partir de hoy, Mayor General Izquierdo Torres estará al frente de esta Secretaría Ejecutiva, bueno, con su capacidad de trabajo, su disciplina, su entrega, su conocimiento profundo de todos estos temas, 31 años de servicio, pasó a la reserva activa del Ejército, pero pasó a situación de actividad, nuevas tareas por nuestro país. Igualmente, quiero agradecer la presencia del Secretario Ejecutivo del Consejo de Estado, también Mayor General, ex Comandante General del Ejército, también liderazgo de nuestra Fuerza Armada para el país, para tareas de nuestro país, hombres forjados y formados en nuestras academias militares, en nuestro ejército, en nuestra Fuerza Armada, que le siguen prestando importantes servicios a nuestra patria. Esta comisión presidencial, como saben ustedes, tiene grandes tareas, ha surgido de una ley habilitante, tiene muy importantes tareas, tiene rango de Estado, seguramente ustedes, una vez que se instalen, a partir del día de hoy, coordinado por un Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arriaza, Jorge Arriaza, además de ser Vicepresidente Ejecutivo, tiene la virtud, si así se puede entender, de ser profesor de la Universidad Central de Venezuela, en relaciones internacionales, profesor de posgrado, es un estudioso de todas las materias del derecho internacional, estudió en Londres, conoce bien los vericuetos internos, ya en esta época, de lo que fue el Imperio Británico, y conoce muy bien la historia también de ese imperio en los últimos cinco, seis siglos, después que entrara en la etapa ya de regularizarse como un país más de la comunidad internacional. Esta comisión tiene la gran tarea, la gran misión de ordenar, rescatar, y colocar en plena vigencia todo el trabajo que se ha hecho durante dos siglos, en relación al tema de la Guayana Esequiba, yo en la intervención de la Asamblea Nacional, diputado William Dávila, que es de la oposición, de los duros de la oposición, agradezco su presencia aquí, se lo digo también a todos los diputados y diputadas del bloque opositor, yo hice un llamado a que mantuviéramos este tema en la medida de lo imposible, si se puede decir así, fuera de la confrontación electoral, pudiéramos decir electorera, que es intensa siempre, el 6 de diciembre de este año tenemos elecciones parlamentarias, la gente va a votar, va a elegir diputados, diputadas en todo el país, estoy seguro que va a ser una fiesta electoral, vamos a romper récord otra vez, como están rompiendo nuestros atletas en lo panamericano, récord de participación, y vamos a estar desde el día de hoy hasta ese día llamando a votar, a votar, a votar, a participar y habrá un resultado allí, tratemos de que de aquí a allá y después de ahí vayamos ganando espacios para que la causa de la Guayana Esequiba sea una causa nacional y podamos sumar lo bueno de todos los tiempos en el siglo XIX de quienes como el general Sifontes, poco conocido en la historia de Venezuela supo defender nuestra tierra hasta el canciller Falcón Briceño sin lugar a duda que supo recoger la causa histórica y llevarla a la ONU y abrirle el espacio a lo que hoy rige el reclamo histórico justo de Venezuela. Este reclamo lo rige el acuerdo de Ginebra como todos sabemos. El llamado laudo arbitral de 1899 de París ha sido es y será por todos los tiempos nulo de toda nulidad y rito. Por eso asiste el acuerdo de Ginebra si fuera un acuerdo con algún tipo de legalidad o de vigencia no hubiera existido nunca el acuerdo de Ginebra. El acuerdo de Ginebra existe porque se reconoció en la batalla de Venezuela que había un conjunto de asuntos que tenían que ser tratados de nuevo y negociados a la luz del derecho internacional y es lo que desde Venezuela insistimos el acuerdo de Ginebra es la base de la reclamación justa legal a la luz y al marco del derecho internacional de nuestra patria de la Guayana en sequiva es así insisto con mucha fuerza en la necesidad de que esta comisión presidencial pudiera lograr un producto a ser presentado en todas las instancias nacionales e internacionales que recoja la reclamación histórica suficientes documentos posee la república y existen en las instituciones del mundo que así lo prueban la Guayana y sequiva siempre fue venezolana fue de la capitanía general de las provincias unidas de Venezuela cuando nos convirtieron en capitanía general 1777 formó parte de las provincias unidas de Venezuela que se declararon independientes ante el mundo hoy se están cumpliendo 204 años que se juramentaron las instancias de gobierno ya independientes hoy 204 años formó parte de Colombia la que se fundó en el Orinoco el 17 de diciembre de 1819 Colombia se fundó en el Orinoco en el Orinoco de la Guayana y sequiva de la provincia de la Guayana y sequiva de la Guayana suficientes documentos hay suficientes pruebas históricas creo que cada vez va a haber más pruebas históricas y documentación de la forma irregular imperialista que se activó el famoso tratado para el arbitraje que culminó como laudo arbitral de París de 1899 hay suficiente evidencia histórica documentación si estuviéramos hablando en términos jurídicos pruebas testimonios que quedaron de los vicios históricos de la convocatoria de ese de ese pretendido arbitraje y de sus resultados y hay suficientes elementos legales históricos para demostrar que es el acuerdo de Ginebra quien rige esta materia más nada el tema del exequivo no tiene una solución de carácter militar no la tiene y Venezuela así lo ha entendido desde el siglo 19 el siglo 20 y así lo entendemos hoy diplomacia de paz firme clara directa diplomacia de paz y la circunstancia que nos ha tocado enfrentar ahora bueno es una oportunidad nosotros que creemos en Dios yo que creo en Dios seguramente todos los que estaban aquí presentes creemos en Dios cada quien le reza a su manera verdad algunos con más intensidad otros de otra forma por algo Dios nos puso aquí en esta circunstancia pues tú te ríes el Yul Yaur se ríe comunista cristiano que él era cristiano en lo social invoco a Dios porque bueno siempre uno piensa todos estos planes que hay que ha habido que existen contra Venezuela en este caso de tratar de aprovechar la reclamación histórica y todo este tema pendiente para provocar un conflicto de alta intensidad bueno lo que ha hecho es despertarnos aprovechemos el despertar que hay ahora despertemos a una conciencia nacional si todo esto nos ha llevado a descubrir una causa que nos une a todo bendito sea Dios digo y en medio de las diferencias que tenemos de modelos económicos políticos y sociales ideológicos bueno que continúe la vida democrática del país y bendito sea Dios que hay una causa nacional que nos une la Guayana Esequibo yo he sido testigo ya de debates familiares entre niños jóvenes adultos y no tan jóvenes donde se abren debates de que se sabe de que es el Esequibo hay un debate abierto le toca a ustedes regirlo como Comisión Nacional de Estado informar muy bien a nuestro país la historia del Esequibo es la historia del despojo imperial contra una Venezuela que nació y merecía ser una potencia contra una Venezuela que fue despojada y merece ser una potencia esa es la historia del Esequibo y cuánto aprendemos de conciencia y enriquecemos nuestros valores nacionalistas patrióticos verdaderos cuando vemos esa causa histórica como se ha movido así que una de las tareas aspiro de verdad que como siempre nosotros acelerados revolucionarios aspiro que muy pronto podamos tener un documento central base de la nueva etapa de la reclamación de la Guayana Esequiba podamos tener una estrategia muy clara sobre este tema y a la misma intensidad ya que se trabajan sendos documentos la estrategia podamos ir a nuestros hermanos países del Caribe de América Latina y más allá a todos los escenarios mundiales a explicar a llevar la verdad de Venezuela la verdad de la Venezuela que nunca ha despojado ni un milímetro a nadie ese territorio no se le quitó a Venezuela como producto de una guerra ni nada por el estilo se le quitó producto un despojo que tuvo su mayor intensidad en la última década del siglo XVIII perdón XIX tuvo su mayor intensidad en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX donde Venezuela llegó en la mayor situación de debilidad división postración hoy Venezuela es un país que tiene con qué presentarse a las naciones del mundo con su verdad y ganar la conciencia a las naciones del mundo con el acuerdo de Ginebra como elemento rector en el derecho internacional tengo que lamentar una vez más las declaraciones de la cancillería de Guyana desconociendo el acuerdo de Ginebra atacando el mecanismo del buen oficiante y manteniendo su línea discursiva de ataque y de estímulo de odio y desprecio contra Venezuela como país contra los venezolanos y las venezolanas lo repudio lo rechazo y desde aquí pido a Dios que nuestra palabra llegue al pueblo de Guyana nuestra palabra de hermandad de solidaridad al pueblo de Guyana y el pueblo de Guyana sepa que el gobierno actual del presidente David Granger forma parte de una estrategia para provocar a Venezuela para estimular nuevamente los tambores del odio del desprecio contra lo que significa Venezuela que es una patria hermana es la patria de Bolívar nosotros somos un pueblo de paz y estamos reclamando lo que es justo y lo que nos pertenece nos los despojó el imperio británico el imperio que clavó sus garras y llenó de esclavismo y colonialismo todo un continente americano todo el Caribe y somos hermanos solidarios pero también reclamamos con firmeza lo que es de nuestra patria que lo conquistaron con sangre nuestros libertadores nadie nos regaló esta tierra esta tierra la conquistó nuestros abuelos la conquistaron a costa del sacrificio más grande que se hizo en toda América en esta tierra se hizo el sacrificio más grande aquí tenemos conocedores en nuestra historia todos ustedes conocedores de la historia les digo ustedes trabajadores trabajadoras que están aquí cubriendo de las distintas televisoras esta tierra no nos las regaló no nos las concedió en un protocolo un imperio para que se se estableciera Venezuela no Venezuela es Venezuela porque hubo un Bolívar porque hubo un Sucre porque hubo un Ordaneta porque hubo un Francisco de Miranda porque hubo un Negro primero por eso somos Venezuela y esa Guayana Esequiba que representa la octava estrella de nuestra bandera no nos las regalaron fue precisamente el epicentro de la gran jornada independentista que nos llevó a Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín Ayacucho fue el epicentro el Orinoco significa mucho en la historia en esa historia profunda no de las disputas territoriales imperiales que te quito un territorio y tú me quitas otro no de la defensa de ideas de libertad de independencia de ideas de grandeza para un pueblo cuando hablo de grandeza es de igualdad de libertad de humanidad así que les agradezco mucho a ustedes creo que es necesario hacer un cronograma de trabajo intenso buscar la asesoría con la mayor amplitud nacional escuchar los expertos en toda esta materia afortunadamente tenemos estudiosos en la materia que tienen 50, 60 años llevando este tema recogen un bagaje importante hay que buscar el equilibrio en todo lo que es la formulación de la propuesta venezolana y que sea una propuesta que surja de un trabajo profesional científico histórico con una gran carga nacionalista latinoamericanista y que nos permita tener una buena y muy completa estrategia nacional e internacional muy completa estrategia creo que hemos entrado a una nueva etapa las circunstancias que nos llevaron a la nueva etapa yo la he explicado la he explicado yo tengo un documento aquí de un asesor estadounidense secretario del consejo de estado estudioso de la historia mayor general lópez ramírez de un asesor de un centro un tin fan le dicen tin tan tin fan tanque pensante del ejército estadounidense si uno lo lee dice este no es Venezuela tratan de combinar un conjunto de de informaciones elucubraciones malas intenciones y hacen un un bodrio allí un cóctel venenoso de pronóstico venenosísimo pero allí en este asesor en este documento del ejército estadounidense dibujan la estrategia de la tenaza contra Venezuela hay un objetivo de implosionar y debilitar nuestra patria y estoy absolutamente convencido que una patria débil no es patria para nadie una patria débil no es patria para nadie y visualizan allí buena parte de lo que está haciendo el gobierno gobierno de Guyana gobierno de Guyana ha roto las reglas de juego y con la ruptura de las reglas de juego de la relación bilateral y del respeto al acuerdo de Ginebra nos ha colocado en una nueva situación y esa nueva situación nos debe mover con fuerza a que Venezuela tome hoy con más fuerza moral que nunca la lucha por la Guyana es equiva esa es la verdad pensando y pensando y pensando en este tema y de esa forma lo llevé a la asamblea nacional de esa forma siento que se ha debatido más allá de las posiciones distintas que se manifestaron en la asamblea nacional ayer creo que es lo que prevaleció en todos los discursos más allá de la pasión había una tensión tremenda yo lo vi en la madrugada todos los discursos bueno es normal para eso son los parlamentos y creo que la posición que se ha aprobado por unanimidad enriquece la fortaleza de Venezuela si hay una Venezuela fuerte respetada en nuestro entorno querida en nuestro entorno avanzaremos en nuestros derechos históricos avanzaremos en el rescate histórico de lo que nos dejó el libertador la Guayana es equivo en paz y con diplomacia si hay una Venezuela dividida si hay una Venezuela debilitada no solo que no avanzaremos sino que los que anhelan ponerle sus garras imperiales a nuestra patria pudieran ir mucho más allá de la Guayana es equivo pudieran ir sobre nuestro inoco sobre nuestra riqueza sobre nuestro país es una fórmula sencilla para exponer explicar lo que es la disyuntiva de nuestro país o un país unido fuerte potente o un país dividido debilitado abusado a los débiles no los respeta nadie en este mundo a los que se unen a los que se plantan con dignidad con decoro y con la verdad y la moral son los que pueden conquistar en este mundo todas las causas justas que nos toque luchar y conquistar les agradezco que ustedes hayan asistido y oficialmente quiero dejar en este breve e importante acto quiero dejar instalada oficialmente la comisión presidencial para la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela y que tengan ustedes una labor integral más allá del tema de la Guayana Esequiba los otros temas pendientes espero ustedes propuestas recomendaciones para reordenar retomar dinamizar e ir resolviendo las grandes causas como la Guayana Esequiba y los otros temas que quedan por allí pendientes para el ejercicio de nuestra soberanía territorial y sobre todo la consolidación de la paz la paz la paz por encima de todo gracias por venir y que Dios bendiga esta comisión les deseo suerte y espero los mayores resultados del esfuerzo integrador que a ustedes les toca hacer queda oficialmente instalada la comisión presidencial por la soberanía y la paz muchas gracias bien escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro quien hace pocos instantes acaba de juramentar esta importante comisión en el salón sol del Perú del palacio de Miraflores en una transmisión que en vivo y en directo le hemos llevado a todos ustedes en sus hogares y en la cual se reúnen las más altas instancias del poder ejecutivo legislativo y judicial de nuestro país a objeto de plantar una cara común ante lo que es este diferendo histórico de nuestra patria en todo caso para las personas que nos sintonizan a esta hora es importante recordar que el día de ayer también la asamblea nacional cuyos diputados se encuentran en este momento conversando con el presidente Nicolás Maduro incluidos los de la oposición William Dávila forman parte de esta comisión que como ya les hemos comentado también integra el ministro de la defensa la canciller el vicepresidente de la república el procurador el tribunal supremo de justicia así como también el ex comandante del ejército nacional bolivariano que el día de ayer entregó posesión de su cargo el general izquierdo de esta forma entonces finalizamos esta transmisión y volvemos nuevamente a los estudios adelante gracias Boris queda juramentada entonces esta comisión presidencial para bueno que garantiza la integridad territorial el presidente de la república agradeció el acuerdo que se celebró el día de ayer en la asamblea nacional además de celebrar que este tema haya propiciado la unidad de los venezolanos en torno al apoyo a la lucha que lleva a cabo el gobierno nacional para precisamente reclamar este territorio venezolano